Y me hice poeta, y me hice mi propia película Subió del subsuelo, bajó de la colina Un aroma, una planta sin tierra Un coro, un coro que no sabía No sabía que existiera Se me encendió una palma, una palma amorosa Una palma de cariño tibia Y me hice poeta Y bajo los caminos Y bajo por la tierra Y bajo por el mundo Vaga una nueva, una nueva vida Y me hice poeta Y las flores me rodean Y un viejo comenta Comenta con otro viejo Solo hay, solo hay este planeta Solo hay otros hombres Solo hay mujeres Solo hay creciendo Con miras nuevas Y me hice poeta Quiero al mundo como está Quiero hacerlo mejor Y lo estoy haciendo Quiero creerlo Que lo estoy haciendo Dando mi letra Dando mi letra Y me hice poeta Y me hice poeta Y un mejor mundo Y me hice poeta Y en lo